Gran éxito del circo balón mágico en Foz do Iguazú, todos los días a las 8.30 de la noche, sábados, domingos y festivos, a las 4 horas de la tarde, 6 horas de la tarde y a las 8.30 de la noche. Los niños con el bono pagan solo 10 reales. ¡Qué barato! ¡Más que barato! Instalado Avenida Jocelino Kubitschek junto al Max Atacado. ¡Qué suceso!